Cuentan que hace mucho tiempo, en el lejano oriente, un hombre quedó viudo y tuvo que quedarse al cuidado de sus dos hijas pequeñas. Las niñas eran muy inteligentes y curiosas. De hecho, estaban constantemente preguntando cosas a su padre, y él respondía con mucha paciencia. Pero llegó un día en el que el padre de las niñas se vio incapaz de responder a las complejas preguntas de sus hijas, y decidió enviarlas una temporada con el hombre más sabio del lugar, un anciano maestro que vivía en lo alto de una gran montaña. Las niñas preguntaron al sabio muchísimas cosas, y él parecía tener respuesta para todo. ¿Por qué las estrellas no se caen? ¿Y por qué el mar viene y va? ¿Por qué no vemos la luna por el día? Y él, con una bondadosa sonrisa, respondía